Algunos de los factores de riesgo que inciden para el comportamiento de las acciones suicida se debe a los problemas de salud mental como ansiedad, estrés, entre otros. Son factores de problemas de salud mental como ansiedad, depresión, estrés. Y lo que conlleva a las personas a tomar esta decisión no es la falta de deseo de vivir, sino la necesidad que sienten de salir de esa encrucijada en la que ellos sienten que se encuentran. La falta de capacidad de ver una salida. Y por eso es importante entender esto porque a veces juzgamos a la persona porque queremos hacerle sentir como que, ¿por qué no lo puedes manejar? Mira a mi amigo, mira a otras personas. Y esto más bien hace que la persona se sienta culpable o se sienta más inútil. Porque no tiene que ver entonces con el hecho de no agradecer las cosas que se tienen o no agradecer la vida. El instinto natural de todo ser viviente es la conservación de la vida. Y cuando un ser viviente, el ser humano, piensa en quitarse la vida es justamente porque tiene un problema de salud mental que le hace sentir que es la única salida que tiene. Entonces los factores de protección que podemos nosotros tener en este sentido es la familia, la consejería espiritual, que esa persona pueda sentir que aunque ella no es capaz de ver la salida a esa situación que está viviendo, puede haber una salida que esa persona no ve pero que las otras personas le ayudan a alcanzarla. Urbina destacó que los suicidios no solo afectan en sí a la propia familia, sino a la misma sociedad. De hecho, cuando nosotros vemos el tema del comportamiento suicida, que no solamente son las acciones en sí, que son directas, o sea, la persona que desea y que manifieste el deseo de suicidarse, sino también algunos comportamientos de riesgo. Lo podemos ver a veces en las calles, personas que andan súper estresadas y que de alguna manera, a veces de manera indirecta, andan buscando que suceda una tragedia con sus vidas porque no saben cómo manejar las situaciones. Y esto no solamente pone en riesgo la vida de ellos, sino también la de todas las personas que también andan en la calle y que de alguna manera transmite al resto de la sociedad esa misma tensión. Por otro lado, los comportamientos suicidas, los comportamientos de riesgo, también pueden ser copiados dentro del hogar mismo. Si hay comportamientos de alto riesgo, si hay gritos, si hay violencia en el hogar, también puede ser copiado de alguna manera o puede ser reproducido por los demás miembros de la familia, sobre todo los menores. Noticias 12, Darlene Tellez.